Las piedras y las bobby de la chuchisín Hace que me muera de ganas de amar la neta que la chuchichis tiene sin Una figura sensacional, la miro cuando paso por la calle yo No me la como con la mirada si las piedras y las bobby de la chuchisín Hace que me quiere enamorar Las piedras y las bobby de la chuchisín Hace que me muera de ganas de amar la neta que la chuchichis tiene sin Una figura sensacional, la miro cuando paso por la calle yo No me la como con la mirada si las piedras y las bobby de la chuchisín Hace que me quiere enamorar Dime negra quien te beso a la orilla del paliza Dime negra quien te beso a la orilla del paliza Como fue que se descuidaron que la policía no hiciera nada Cómo fue que se descuidaron que la policía no hiciera nada Ay, a la orilla del paliza Ay, a la orilla del paliza Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del paliza Ay, a la orilla del paliza ¿Y cómo baila esa gente de las olas altas? ¡Vamos un colectivo, Macapule! ¡Hey, hey, hey! Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para atrás Yo te doy todo el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para atrás Yo te doy todo el gallinero Y amarra sus pollitas, oiga Porque anda suelto el gavilán Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para atrás Yo te doy todo el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para atrás Yo te doy todo el gallinero Y así nos vamos bailando, oiga ¡Eh, eh, eh! Y esa gente de la Florida, oiga Mayocoba y puntos intermedios Sub, 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 sub Gracias por ver el video.